Soñé toda mi vida jugar para Tigres, toda mi vida desde que tenía cuatro años. Un día dije que era mi sueño más grande jugar para Tigres. Y no te das cuenta de la dimensión que es un sueño hasta que lo logras, ¿no? No te das cuenta todos los años que te visualizaste hasta que llega el día, ¿no? Entonces ahora que estoy jugando para el club que siempre había querido, creo que es un sueño más que cumplido. ¿Cómo fue que te adentraste al fútbol desde pequeña? ¿De dónde surge este interés por ser futbolista? Pues tenía cuatro años, cuatro o cinco años aproximadamente, y tengo dos hermanos mayores, hombres. Y yo creo que nací de ahí, ¿no? De una familia, un papá muy futbolero. Veía a mis hermanos, jugaba en la calle con niños. Y empezó como ese gusto, ¿no? Mi papá pensaba que era un hobby, que algo que me iba a pasar, no sé, a la semana, al mes. Pero realmente me apasioné demasiado, me reté mucho, me gustó la competencia, me gustó querer sobresalir, querer hacer algo diferente. Entonces es cuando le digo a mi papá, quiero ser futbolista profesional un día. Mi papá me voltea a ver y me dice como, ok, dudando, ¿no? Él como que se le va a pasar. Pero yo lo tuve claro y lo vi, me visualicé y dije, yo quiero ser futbolista profesional. Y así empecé, ¿no? Con niños, con niños siempre jugando. En el momento que yo decidí jugar futbol no había ligas de mujeres, no podía jugar con niñas, a mis amigas no les gustaba el futbol. Y fue difícil, ¿no? Fue difícil entrar en un camino donde, ¿por qué jugaba yo futbol? ¿Por qué no jugaba con una muñeca? ¿Por qué no era gimnasta o bailarina o cosas de mujeres? Pero nunca vi un género de, es que esto es de hombre, esto es de mujer. Y agradecida estoy porque crecí en una familia donde me dieron valores. Siempre me inculcaron a hacer lo que me gustara, ¿no? Mi pasión, que si iba a hacer algo, lo iba a hacer con el corazón, con la pasión y porque me gustaba. Y creo que eso me ayudó mucho a no desistir de lo que yo quería lograr. ¿Y cómo fue para ti todo el tiempo, mientras querías ejercer esta virtud tuya, lo tenías que hacer con puros niños? ¿Qué te decían ellos o cómo fue para ti desenvolverte en este ambiente que me imagino, pues digo, de por sí un ambiente de puros hombres es pesado entre hombres? ¿Qué te decían y cómo te lo tomabas, cómo reaccionabas? La verdad fue muy difícil, pero yo creo que el cariño, el amor de mis papás, de mi familia siempre me protegió. Yo tenía como yo una cápsula que las ofensas o lo que me decían para herirme los hombres, la verdad no les gustaba que jugara con ellos. Me decían, vete a jugar a tu casa. Yo regresaba llorando todos los días de jugar con ellos. Me decía mi mamá, ¿qué haces yendo un día más a jugar? Quédate aquí. Es una historia muy chistosa porque yo todos los días regresaba llorando durante semanas, meses, porque les ganaba o metía un gol y me molestaba. Entonces tenía que hablar a mis hermanos porque ellos eran los que me defendían. Entonces tenía que hablar a mi hermano y de que, ¿quién te molesta? Entonces ya llevaban con mi hermano, ya paraban las ofensas o ya paraban, pensaban en molestarme porque mi hermano era mayor, entonces ya como que respetaban eso. Mi mamá cuenta muchas historias porque decía, regresaba llorando todos los días, pero todos los días era un día nuevo que volvías a ir. Que yo te decía, ya no vayas y yo le decía, sí, ok, ya mañana no voy. Pero volví a ir y tuve la fortuna de que tengo una familia donde siempre se me apoyó al 100% en todas mis decisiones. Gracias. 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 Gracias.